En ocasiones se pregunta, ¿cómo puede ser que hombres de Dios, que iglesias, que ministerios, de pronto lo pierdan todo? Uno se pregunta qué es lo que se ha hecho mal. Cuando uno ve caídas, cuando uno ve valientes que caen, cuando uno se entera de noticias, donde de pronto aquellos que parecían tan firmes hoy no lo están, uno debe hacer una cronología, ¿por qué llegaron hasta ahí? ¿Y qué manera podemos hacer para evitar caer en lo mismo? Entonces la Biblia narra que en cierta ocasión había un sacerdote. Si alguien quiere saber la referencia, en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12. Quiero que me presten mucha atención. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, que los hijos del sacerdote Elí eran unos perversos. No dicen, le faltaba un poco de temor de Dios. Eran medios primos en vez de hermanos. No, eran unos perversos. Y si ustedes luego leen en su hogar lo que ellos hacían, van a ver que tomaban sin temor de Dios, de la olla, que no debían tomar la carne, la comían, le obligaban al sacerdote que les dé a ellos primero. No sólo eso, sino que la Biblia describe que pecaban, tenían relaciones sexuales, en la puerta del templo, manejando una impunidad y una falta de temor de Dios que uno dice, y estos tipos, ¿quién se creen que son? Eran casi unos argentinos. Parecía que tenían una impunidad. No es que parecía, sino que manejaban una impunidad que molestaba al pueblo. Pero por sobre todas las cosas, molestaba e indignaba a Dios. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo. No era, ojo que no ve, corazón que no siente. Se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Se enteró de todo. ¿Qué hizo el hombre? No sé, pero sabía todo. Y como Dios no se le escapa y Dios no puede ser burlado, Dios levantó a un profeta. Un hombre de Dios fue a ver a Elí. Hablamos del papá de estos perversos. Y le dijo, así dice el Señor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo pido que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aún cuando yo te prometí que toda tu familia me serviría siempre. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Casi no quiero leer esa palabra otra vez. Veo a Dios cambiando un plan. Dios le dice a Elí, si tú no estorbas a tus hijos, si tú no corriges lo que sabes que se está haciendo mal en tu casa, entonces tus hijos no me van a servir, ni tus nietos tampoco, a pesar de que yo dije que toda tu familia sería de bendición. Pero yo no voy a soportar que toquen con manos inmundas lo que es santo. Te bendigo, pero eres un administrador, papá. Algún día los hijos te arrancarán los ojos. Dios, si tú no lo corriges hoy. Hay una famosa historia por ahí de un niño que alguna vez robó un lápiz del colegio y la mamá se lo festejó. Dijo, qué bueno porque no tenías lápiz. Y luego fue una mochila y más tarde fue una moto y más tarde cuando era grande fue un banco y luego fue a parar a la cárcel. Cuando la madre lo fue a visitar, el muchacho dijo, acércate y le arrancó la oreja de un mordisco como si fuera Hannibal Lecter. No entendían el canibalismo del hijo y el hijo dijo, se lo explicaré, si esta señora me hubiese castigado el día que aparecí con un lápiz, yo no me pudriría ahora en una cárcel. Entonces algún día habrá gente que dirá, a mí nadie me enseñó, nadie me dijo. Por eso tuvimos un pastor que no nos clamaba por santidad, simplemente hacía un show, un espectáculo y nunca me dijo que tenía que hacer las cosas bien. Yo tendré que dar cuenta por mí y también por lo que no enseñé, por las veces que no hablé cuando debí hablar, por las veces que hablé cuando debí callar, yo tendré que dar cuenta, este hombre tendrá que dar cuenta. Pero porque él simplemente decide honrar más a los hijos, más a la familia y creer que esto es un negocio familiar en lugar de la presencia de Dios, lo pierde todo y que es lo que pierde, está a punto de perder la presencia de Dios y eso es irrevocable. La misma persona que pierde la presencia de Dios no podrá traerla de regreso, no él. El que pierde la unción no podrá traerla de regreso, no si la perdiste, Dios levantará otro para que la traiga de regreso, pero tú no podrás traerla de vuelta. A Don Elí no le importa que sus hijos están pecando, no le importa lo que el profeta le está diciendo. Le dice, si tus hijos siguen pecando, ellos van a morir en el mismo día y tu familia no me servirá. Dice, es un profeta mala onda, siempre hay uno de esos. Así que continúa su vida, vienen los filisteos, se desata una batalla contra Israel, eso es parte cotidiana de lo que siempre ellos viven. Y de pronto el sacerdote tiene una idea, dice, yo sé lo que vamos a hacer. Saquemos el arca del pacto, el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Y él dijo, saquémosla del lugar santísimo y hagamos algo loco, vamos a llevar la presencia de Dios al frente de batalla. Y entonces los enemigos van a morir, porque ahí está la presencia de Dios, nos va a defender. Él pensó que podía manejar la unción y en un momento se confundió y confundió la presencia de Dios con un talismán mágico. Dice la Biblia, cuando el ejército regresó al campamento, 1 Samuel 4.3, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor? Traigamos el arca del pacto, así el poder nos defiende de nuestros enemigos. Ellos dijeron, creo que conocemos el negocio, sabemos cómo hacer para que esto funcione. Sabemos cómo hacer para que esto funcione, siempre hay un momento en que los ministros creemos conocer qué botones apretar para que una iglesia funcione. Todos cometimos ese error. En algún momento decimos, bueno, si canto esta canción cae la unción, luego digo tal cosa, luego digo un chiste, luego hago esto y termino levantando una ofrenda, conmuevo a la gente, la manipulo y hacen sus cheques. Entonces, todos pensamos en algún momento que podemos manejar la presencia de Dios, que podemos agarrar el arca, ponerla en el medio y es un talismán mágico, tengo la franquicia del arca. Eso es lo que pensó este pobre hombre. Elí pensó, ok, la presencia aún está conmigo, está allí, está allí en el medio del campamento, así que todo tiene que estar bien, en el medio de la batalla, todo tiene que estar bien. Los filisteos que reconocen la presencia de Dios, los enemigos, dijeron, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de la mano de este Dios poderoso, que en el desierto hirió a los egipcios con toda clase de plagas? ¿Quién nos va a librar? Hasta los enemigos reconocían lo que Dios había hecho en el pasado. Pero todo lo que Dios hizo en el pasado con Israel, no sirve si ahora hay pecado. En el ministerio no cuentan las hojas de vida, no cuenta el decir, ¿y por qué le pasa esto con todo lo que sirvió al Señor? No hay currículum que valga. Tu pasado no te ha de ayudar en el presente. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Esto va para alguien que dice, yo no puedo entender cómo Dios permite que aquella persona termine así, después de lo que hizo o después de lo que construyó. No importa lo que haya construido, pude haber tenido 25 años de unción. Si en el último año pecó, todo lo demás no sirve. Así funciona. Dios no bendice por promedio. Bueno, fuiste un delincuente el último año, pero también me pesan los 25 en que fuiste muy bueno. Mata a una persona, mata a tu suegra. Y dile al juez que es la primera vez que lo haces. Que nunca antes la habías matado, que siempre la habías besado. Dile, ¿no cuenta que 35 años la soporté y la abracé? Solo porque le pegué un tiro en la frente, ¿voy a ir preso? No alcanza. Te pueden aminalar, amenguar la sentencia porque no tienes antecedentes, pero no alcanza. Y esta palabra va para muchos que dicen, yo he servido tanto al Señor. 24 años, 30 años sirviendo al Señor. ¿Qué estás haciendo ahora? Es la pregunta. Porque conozco un montón de gente que sirvió al Señor y en los últimos tiempos perdieron la brújula. Y es como si no hubiesen hecho nada. Y todo lo que Dios hizo, miren los filisteos diciendo, wow, nos van a pasar por arriba. Los enemigos no sabían que había pecado en Israel. Y que el mismo arca allí, en el centro de la batalla, es solo un amuleto, un mueble viejo, si no hay santidad, si no hay integridad. Aprendamos el negocio, aprendamos a cantar aleluya, las nuevas canciones. Y digamos, presencia de Dios puede decirte, sabemos cómo funciona esto, sabemos qué música toca el alma. Tenemos una gran organista, tenemos grandes músicos, un gran coro, no necesitamos a Dios. Y van a ver lo que pasa. No es el método, no es la caja, no es el símbolo. Son los corazones entregados, lo que abren los cielos y atrapan la presencia de Dios. Un corazón íntegro, santo, puro. Y por más que recuerdes lo que Él hizo y tengas memoria de cómo Él mandó plagas a los egipcios, eso no servirá hoy si has decidido honrar a tus hijos por encima de la presencia de Dios. Si has decidido condonar el pecado por encima de lo que Dios te está pidiendo. Los filisteos están asustados, pero igual atacan y matan a los hijos de Elí, tal como el profeta había dicho. Y no solo eso, les roban el arca, les roban la presencia de Dios. Yo siempre les digo a los líderes, no, miren, si ustedes están en pecado, si cometieron errores, háganme un favor, háganse un favor, háganse a sí mismos un favor. Y háganmelo a mí también. No toquen los santos, no salgan a la guerra, no salgan a la guerra intentando llevar la presencia de Dios allí, si sus manos no están puras. Tengan el valor, si tuviste el valor para bajarte el pantalón y tener relaciones con que no debías, ten el valor también para decir, Pastor, yo estoy en pecado, me quiero sentar, quiero restaurarme. Pero no salgas a la guerra, no salgas, no te pongas a, no creas que con ministerio se tapa lo que no se hace bien en privado. Lo público nunca podrá reemplazar a lo que eres en privado. Yo puedo ser un excelente orador, un gran predicador y un pésimo padre, un pésimo esposo y una cosa no quitará ni borrará la otra. Dios no dirá, bueno, es que lo necesito como predicador. No pagas con servicio público lo que no haces en privado, porque te robarán la presencia de Dios, te la quitarán. Vuelvo a la pregunta del inicio del mensaje, ¿cómo puede ser que ministerios enteros se caigan, que se pierdan, que se vendan las cosas? Yo te diré cómo, cuando las cosas no se hacen bien, la presencia de Dios, la gloria es traspasada. ¿Quieres que te diga cuál es el nombre más triste de toda la escritura? Hay un nombre que es muy triste, posiblemente es el peor, no es Judas Iscariote. No es Coré, no es Satanás el nombre más triste. El nombre más triste de la Biblia es Icabod, la nuera de Elía, el sacerdote. Cuando se entera que su esposo y su suegro mueren, porque cuando le dan la noticia al suegro, a Elí, de que los hijos mueren y que se robaron la presencia, dice la Biblia que estaba tan viejo y tan gordo y sentado en una silla que se cayó para atrás y se desnucó. Y cuando se entera su nuera que su suegro había muerto y que su esposo había muerto, ella que estaba por dar a luz, se le adelanta el parto y empieza ella a agonizar. Y entonces, cuando ella supo que el arca de Dios, la presencia había sido capturada, por causa de la captura del arca de Dios, le puso al niño el nombre de Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido desterrada. Y dijo, se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido desterrada. Imaginen lo que ese niño tiene que vivir cuando crece. Icabod. Es lo mismo que decir, hey, tú, el sin presencia de Dios. Cada vez que lo nombraban, recordaban, la gloria ha sido desterrada. Ese niño representa una generación entera que nunca conoció la gloria de Dios, solo vive de espiritualidad prestada y de lo que los padres alguna vez vivieron. En las iglesias hispanas hay generaciones enteras que deberían llamarse la iglesia de Icabod. No conocieron nunca la gloria de Dios. Cuando nacieron, ya no había presencia en sus iglesias. Cuando nacieron, el arca ya no estaba ahí. No hay adoración genuina, no hay presencia de Dios, no hay convicción de pecado. Uno se entera que hay raperos, cantantes de hip hop, cantantes de rock, cristianos que viven en pecado 10 años hasta que los descubren. ¿Cómo te paraste a ministrar 10 años, perverso? Es que no hay arca, no hay presencia de Dios y el negocio simplemente es aprender esto. Mi papá pudo haber sido albañil, mi papá pudo haber sido arquitecto, pero es pastor y aprendí el negocio. Sé cómo se hace y pueden vivir en pecado por años hasta que los descubren, no hasta que los confronta el Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme amén. Por eso dije, el que tenga oídos que oiga. Y cuando la presencia de Dios te confronta, tú tienes solo un camino, una sola probabilidad, una sola alternativa, postrarte sobre tu rostro y pedir perdón. Pero si no hay presencia de Dios, ¿qué te va a confrontar? Hay una generación que nunca conoció lo que es tener la presencia de Dios y entonces simplemente se acostumbró a no sentir nada. Hay gente que se congrega en iglesias y no siente nada. No siente nada. Y uno le dice, ¿y hay presencia de Dios? Y estuvo lindo hoy. No me estás entendiendo la pregunta. ¿La gloria de Dios estuvo allí? Cantó revien la hermana. No me estás entendiendo. Se acostumbraron. Los filisteos se llevaron el arca. La tuvieron siete meses. Les trajo un montón de problemas y la devolvieron a un tal Abinadad, a un sacerdote. Y Dios levanta en Israel a un hombre llamado Saúl. ¿Qué creen que hizo Saúl al cel rey? ¿Qué hubiesen hecho ustedes si los nombran rey de Israel? ¿No hubiesen dicho, traigamos el arca? Vamos a pedirla, la tiene un sacerdote nuestro. No la tenían los enemigos ya. Los enemigos la habían devuelto a causa de los problemas que les trajo. La tenía un sacerdote. ¿Por qué no lo fue a buscar? Porque Saúl era de la era de la carne. La era del Icabod. El arca es muy problemática. La presencia de Dios te confronta mucho. La gente se molestará, dejará de venir. Habla mucho de prosperidad. Promete sanidad a muchos milagros. Dile a la gente que todo le irá bien y la iglesia se va a llenar pronto. No hables de presencia. No hables de santidad. No hables de búsqueda. Porque todo esto del arca, este rollo, generalmente suele espantar las ovejas. Y Saúl sabe eso. Así que él no se enrieda contra el arca. Que el arca se quede donde está. Porque tú sabes, la presencia de Dios incomoda. Te hace sentir mal. Venías a la iglesia pensando, espero que no llegue tarde al Super Bowl. Y de pronto el Espíritu Santo te empieza a confrontar y te empieza a importar un bledo el Super Bowl. Porque la gloria de Dios te conmueve las entrañas. ¿Me entiendes? Pero cuando no hay presencia de Dios, apuras el servicio para que la gente no pierda al Super Bowl. Para que la gente se divierta. Porque si se deja de divertir, se irán a congregar a otro lugar. La presencia de Dios no le importa el tazón. No le importa lo que tengamos que hacer. No le importa una final de fútbol. Yo he crecido en iglesia sin arca. En iglesia sin presencia de Dios. ¿Me enseñaron? Sí. ¿Tuve teología? Sí. Pero no había presencia de Dios. Las liturgias, los programas armados. He soportado miles de coros sin vida. Coros antibíblicos. Me presentaré ante ti con las manos vacías. Estoy cansado del camino. Estoy harto. Ay, bendéceme. Coros que eran para pegarse un tiro. Yo vi a suicidas que decían, entré a la iglesia dudando si me quitaba la vida o no. Ahora no tengo dudas. Me la voy a quitar. Coros sin vida. Coros sin poder. Mensajes huecos. Coros, así me crié. Coros sin vida. Nunca. No voy a permitir que las cosas sagradas sean comunes. Que sean aburridas. Que la gente bostece entre coro y coro. La gloria de Dios está aquí. Y por Dios merece nuestro respeto. Cuantos aplauden a ese Dios Aleluya Santo Así que es Si alguien viene a esta iglesia A vivir una buena reunión Un buen servicio Quiero decirte que has llegado a la iglesia equivocada Con el predicador equivocado Si estás buscando solo un servicio Este no es el lugar, tienes que buscar otro lugar Pero si estás buscando a Dios Bienvenido a la hermandad de los corazones hambrientos Y sedientos Por las cosas de Dios Aleluya Aleluya Saúl era el rey de la carne David era el rey según el espíritu Por eso Bartimeo nunca dijo Señor Hijo de Saúl Ten misericordia de mi Hijo de David Por eso nunca se construyó la ciudad de Saúl Sino la ciudad de David Saúl era el hombre Que lo pusieron porque su estatura Era el más hermoso de todos Dijeron No hay otro Llenaba los estándares humanos Era el rey de la carne Era el rey de la carne El rey sin arca David Era un hombre conforme al corazón de Dios Y alguien tiene que pararse Y decir Señores se terminó la era de Saúl Se terminó Iglesia No llores Por Saúl Dios le dijo a Samuel Ya basta De llorar por Saúl Yo ya lo he desechado Para que no sea Rey de Israel No llores por Saúl Nadie que se queda a llorar Por el rey que él desechó Y por quien no cuidó su gloria Es digno para seguir adelante Samuel No llores por Saúl Llena tu cuerno de aceite Y ponte en camino Llénate de unción Y camina hacia adelante Deja de mirar atrás Hay gente aquí Que se congrega en otras iglesias Y viene a recibir aquí Y le pregunto ¿Tú te congregas aquí? No, pero no falta un domingo ¿Y por qué eres dígamo? Yo no creo en la poligamia ¿Por qué tienes dos iglesias? No, no Es que aquí hay presencia de Dios Allá no ¿Y por qué te quedas? Porque allá hay tanta necesidad El que se mete a Redentor Muere crucificado Yo no sé por qué te quieres quedar Donde la gloria se fue Yo no me quedaría un segundo Donde la gloria fue traspasada No me quedaría un minuto Si no estás recibiendo No te quedes para dar Porque yo veo Me han dicho Es que mi pastor pobrecito No entiende nada Y yo estoy ahí Para aportar lo mío ¿Desde cuándo vas a hacer Más que la cabeza? Si el sacerdote Elí No honra lo que tiene que honrar ¿Crees que tú vas a marcar La diferencia? Te vas a secar como él Corre Huye por tu vida De tu iglesia o de acá El día que yo pierda la unción Y que la gloria se haya ido ¿Cuántos me están entendiendo eso? ¡Amén! ¿Por qué quedarse Donde la gloria de Dios se fue? Esta es la lectura espiritual Los edificios no se venden Por deudas Los ministerios no se terminan Por pecado La lectura espiritual Que se debe hacer es La gloria es traspasada ¿Sí o no? Y si la gloria se va Si el arca se va Obededón dijo ¿A dónde se la llevan? Dejen la granja Muchachos Nos vamos Tras la presencia de Dios Esa es la lectura Pero no llores No lloren por Saúl Porque yo lo he desechado Para que no sea rey Nunca en 20 años Saúl se preocupó Por traer la presencia de Dios ¿Crees que Dios te va a permitir llorar Por el ministerio que alguna vez tuviste? Los escucho en mi oficina pastoral Decirme Yo serví tantos años al Señor No sabe como Dios me usaba Por eso es que no me quiero mover de ahí Porque yo ahí sé mi vida Quédate ahí Que te pongan una lápida Una tumba Aquí sirvió alguna vez Bajo una unción Que ya no está Washington El cuidador de un faro Recibía aceite Una vez al mes Para mantener el faro ardiendo Y de ese modo los barcos No encallaran en los acantilados Pero En cierto mes La historia dice que Se acercó una dama Que necesitaba aceite Para calentar a sus hijos Y el cuidador del faro Le dio aceite Y después vino alguien más Y le pidió aceite Para calentar su casa Y el cuidador del faro Le dio aceite Para que caliente su casa Le dijo Si como no No le puedo negar algo así Esto es noble Y finalmente alguien más vino Y pidió aceite Para engrasar la rueda De un carro Y el cuidador del faro Dijo No me puedo negar Estoy para servir La cosa es que La historia dice Que el aceite se le acabó Y el faro se apagó Y varios barcos Estrellaron Y encallaron en los acantilados El hombre fue despedido De inmediato No sin antes Él pidiera Derecho a réplica Y dijo Pero yo hice Una obra de bien Yo le di Aceite a una mujer Que necesitaba Calentar sus hijos Alguien que necesitaba Mantener una lámpara Encendida en su casa Alguien más Para engrasar La rueda de un carro Que necesitaba Para trabajar ¿Por qué me despiden? La respuesta De la empresa Fue porque Se te dio el aceite Con una sola razón Tenías que mantener El faro ardiendo Entonces mi pregunta hoy Es para qué Se nos da La unción Para qué Se nos da El aceite Nosotros no podemos Redimir a todo el mundo No podemos Hacer todo lo que Se nos viene a la mano Para hacer necesariamente Sino para qué Se nos da Puntualmente El aceite A mí me Me sorprende La frase Se te dio el aceite Para mantener El faro ardiendo No se te dio el aceite Por ninguna otra razón La pregunta No debe ser Si tenemos O no tenemos Unción Mi pregunta Ya no es Señor Me has ungido O no me has ungido Yo creo tener La unción Del espíritu Mi pregunta A diario es Para qué Se me dio el aceite Para qué Se me dio la unción Y cuando yo descubro Para qué Se me dio la unción Empiezo a tener Una vida Enfocada No tengo una vida Errática Una vida errática Son aquellos Que sufren De hipo espiritual Que de pronto Están en una línea recta Y de pronto Se cambian Y van cambiando De sitio en sitio Y aunque tienen Ganas de hacer Las cosas bien No entienden Para qué Se les dio la unción Jesús Fue enfocado Él nunca se desenfocó Él siempre tenía Su corazón En el blanco Y de hecho No sanó a todos Cuando Jesús Le tocó subir a la cruz Seguía habiendo enfermos Seguía habiendo muertos Para resucitar Seguía habiendo leprosos No solo en el mundo Sino en Jerusalén Cuando a él le toca Ir a la cruz Había un montón de cosas Todavía para hacer Sin embargo Él dijo Consumado es Que significa He cumplido Mi misión En otras palabras Se me dio el aceite Para mantener el faro ardiendo Y lo mantuve ardiendo Entonces la pregunta Hoy Insisto es Jesús pudo haber sido Un héroe nacional Jesús pudo haber sido Un revolucionario político Pero él dijo No, yo vengo a cumplir Una misión puntual Yo quiero que hoy Subamos juntos Como iglesia de nivel Y nos preguntamos Nos preguntemos juntos Para qué Dios Nos dio su presencia Para qué Sucede lo que sucede En nuestros servicios En la catedral En todo el mundo Los que nos miran por enlace Los que nos están mirando En otras partes de América Latina O de Europa Están diciendo Que algo está pasando Aquí en la catedral Y están viendo De que Dios Nos está visitando Y que algo fuerte Está ocurriendo Ahora, para qué ocurre eso En qué nos cambia La vida singularmente Para qué tenemos la unción Para qué se nos da El aceite Entonces cada uno Tiene que buscar La identidad La iglesia Donde Dios lo haya puesto Y eso es Estar enfocado Dios me dio la unción Pero yo tengo que estar Enfocado En aquello Para lo cual Se me dio El aceite Ahora Primera pregunta Tengo que hacerme esta pregunta Cuando recibo la unción ¿Encajo en el plan de Dios O no encajo en el plan de Dios? Porque la unción No viene para que yo tenga Una experiencia del alma Viene para que yo encaje En el plan de Dios Hay una misión Misión con M Que es Ir y predicar El Evangelio A toda criatura No dice Que vengan Uno tiene que ir Y yo tengo que ver Cómo la unción En aquello En lo que yo soy bueno Creo que soy bueno Encaja en esa misión O en ese plan divino Estoy siendo claro Si o no Hay un pasaje bíblico En Romanos 8.28 Para los que tengan Biblia Romanos 8.28 Dice lo siguiente Para los que no tienen idea Donde está Romanos Está en un sitio En el Nuevo Testamento Dice Romanos 8.28 Lo siguiente Sabemos que Dios dispone Todas las cosas Para el bien De quienes le aman A los cuales Él ha llamado De acuerdo De acuerdo A su propósito A los cuales Él ha llamado De acuerdo A su propósito O sea Él te llama Él te unge Porque hay un propósito ¿Está ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Ahora nos metemos de lleno En lo que quiero transmitirles Una vez que yo veo A ver si encajo En el plan de Dios O no encajo En el plan de Dios Mi segunda pregunta La autopregunta Que me debo hacer Es ¿Cuál es mi anhelo? ¿Qué es lo que Hace latir mi corazón Más fuerte? Yo he predicado De esto Acerca de En un mensaje Titulado Mente de único Donde hablé Acerca de que Hay algo que te hace Latir el corazón fuerte Que puede ser el arte Escribir Administrar Organizar Crear Inventar No sé Trabajar duro Hay algo que Te hace latir el corazón Más fuerte Tu sweet path Algo que Que es tu sueño Y que dice Este es mi anhelo Y los que creen que El anhelo tuyo Si va en contra Del anhelo de Dios Es porque no conocen a Dios Dios va a respetar Siempre tu anhelo Lo que Dios te ama demasiado Como para pedirte Que hagas algo Que detestes Algo que no quieras hacer Porque está Está esa doctrina Metida en la iglesia De que Si Dios me manda A limpiar baños Está bien Me la aguanto Dios va a mandar A limpiar baños Aquel que Le late el corazón fuerte Cuando dice Este es el inodoro Que yo siempre soñé Para limpiar Aleluya Entonces Dios No te va a mandar A hacer algo Que no te gusta hacer Dios respeta Tus anhelos Así como El viento Sopla la vela De un barco Para moverlo Dios sopla Tu pasión Dios sopla Tus anhelos Para moverte Para movilizarte Dios sabe Cómo me moviliza a mí Soplando mi pasión Si Dios no sopla Mis pasiones Yo Muy rara vez A mí no me gusta Moverme Yo no soy Un buen administrador Digo No es que sea No es que sea malo No me gusta Detesto los números Pero mi corazón Late En transmitir En inspirar En afectar En desafiar Me fascina Cuando alguien me dice Entré a tu página web O al facebook O vi un mensaje Tuyo Y me desafié Cambió mi vida A mí me fascina eso Porque digo Yo nací para eso No, no es que De niño El Señor me empezó A formar Yo creo que yo Ya nací Con ese anhelo La tarea específica Para la cual Dios Te ungió Para la cual se te dio El aceite Queda en la intersección De las calles Plan de Dios Y tus anhelos En ese cruce Está lo que Dios Te llamó a hacer El plan de Dios Perfecto En el cual encajas Y tus anhelos Aquello por el cual Late tu corazón Hay gente Que le encanta Visitar enfermos Hay gente Que dice No, yo me deprimo Otros no Le encanta Y tienen palabras Dios les da palabras Para abrazar al enfermo Les da palabras Para los familiares Que están afuera Hay gente Que tiene la carga Por las misiones Y tiene la carga Por el hermanito Que está ya perdido En Angola Que no come Y otros No pueden ver Más allá de su ombligo Y si yo lo mando De misionero Los quiebro Porque no laten Por esa pasión Hasta yo estoy siendo Claro, sí o no El anhelo Es lo que Dios Respeta para ungirte Dios dice Lo voy a ungir Para que sea bueno En eso que siempre Ardió su corazón Les leo rápido En Efesios Dice lo siguiente Efesios 2.10 Es Dios quien nos ha hecho Él nos ha creado En Cristo Jesús Para que hagamos buenas obras Según Él Lo había dispuesto De antemano Pero es aquí El quie de la cuestión Mírenme por favor Yo puedo tener Un anhelo muy grande Y decir Wow Para esto Se me dio la unción Pero tengo que tener En cuenta Mis capacidades Si estoy capacitado Porque a lo mejor Es un anhelo Nada más ¿Me siguen? A lo mejor Hay gente Que anhela cantar Y pobrecito Es como Dante Cantando Es un perro Aullando Yo soy un cantante Frustrado A mí me encantaría Cantar Si yo El Señor Me permitiría Nacer de nuevo Me dijera ¿Querés ser otra cosa? Yo quiero ser un cantante Me encantaría cantar Pero Todo me dice Una vez hasta grabamos Dos discos grabé ¿No es cierto Liliana? Liliana pobrecita Estaba tan enamorada Que decía Sí mi amor Cantar Decía Y grabamos dos discos No eran discos Eran cassettes En aquel entonces En el año 90 Y me di cuenta Que no había nacido Para cantar Porque solo mi abuela Compró tres cassettes Y dije Quiero que no es mi capacidad Me encanta hacerlo Me meto ahí Les arruino las notas A los músicos Pero no nací para eso Si digo Mañana concierto De Dante Gebel No vi nadie Soy un preso Cantando Yo sé eso Ahora El saberlo Me hace sabio Porque reconoce Mi Reconozco mi capacidad Mi limitación Yo puedo tener Un anhelo muy grande De servir en las misiones Pero no me gusta Salir de la comodidad Y entonces no tengo La capacidad Para ser misionero Yo puedo tener Un anhelo muy grande De administrar Ay Cómo me gustaría Administrar Como dijiste Que hace tu secretaria Pero yo soy Un desastre Para los números Y por más que tengo Un anhelo fuerte No estoy capacitado Y aquí entra Esa doctrina Que hemos oído Desde niños Pero el Señor Te capacita Yo quiero decir Con todo el respeto Tu abuela En el nombre del Señor Porque el Señor Te capacita Dios dice La Biblia dice Que el usa Piedras Y usa mulas Cuando no hay profetas Pero Dios te capacita A veces fuera de contexto Es creer No me preparo No estudio Total Dios Me da palabra No El Señor dice Que te dará palabra Usando de tu depósito De lo que hay adentro El Señor usa palabra De lo que yo tengo Por dentro De lo que yo consumo Por eso yo le digo A los jóvenes Si ustedes se llenan El día La semana Con películas Con videojuegos Con internet Con cualquier tontería O estupidez Cuando pasen a administrar Va a fluir Cualquier tontería O estupidez Porque de eso están llenos El Espíritu Santo Toma del depósito De lo que yo le meto A mi mente De lo que yo le meto A mi corazón Si yo consumo Pornografía Tendré basura Para dar Si yo consumo Libros que me edifican Leo la Biblia Oro Tengo bendición Y tengo unción Para dar El Señor No puede tomar De un depósito Basura Y dar unción Hasta ahí me siguen Si o no Entonces yo me tengo Que capacitar Y si yo estoy Capacitado Entonces el aceite Fluye En lo que yo me preparé En lo que yo me capacité Y yo he escuchado A gente decir Bueno Yo no estudié nada Pero Dios me va a ungir Para que sea el presidente De mi país No señor Porque nadie va a votar A alguien Que por más ungido Que esté No sabe de ciencias políticas No sabe el arte De gobernar No sabe de economía No se estudió No preparó No se capacitó Y cuando yo digo esto Algunos dicen Dante se humanizó No Es que yo mismo No votaría Un hermanito en Cristo Simplemente porque Somos amigos Si no propone Un buen plan político De crecimiento De erradicar La pobreza De quitar La disparidad social Si un presidente No me propone Una buena propuesta Valga la redundancia Por más que sea Buen cristiano Si no tiene capacidad Va a llevar Al país A la quiebra Y esto lo hemos vivido En nuestra América Latina Yo puedo decir A ver ¿Quién le gusta cantar? Y los que pasan a cantar Los que cantan en la regadera En la ducha Pasan a cantar aquí Y a lo mejor Hacemos un desastre Pero las buenas intenciones No son las que Dios usa Sino la capacidad ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí o no? Entonces cuando yo me capacito Y cuando yo digo Tengo un anhelo Y aparte estoy capacitado Ahí es cuando la unción Empieza a fluir Entonces hagamos Una serie de preguntas Cuando tú enseñas La gente Aprende Escucha No se aburre Cuando tú lideras La gente Te sigue Cuando estás en un puesto De liderazgo En la iglesia Y dices Vamos por acá Todo el mundo te sigue Aunque no saben Ni a dónde va Porque eres líder Cuando administras La economía Mejora O empeora Esas son las preguntas Que nos tenemos que hacer Son casi infantiles Yo me las he hecho A diario Ya antes de cumplir Los 40 Yo sé en todo Lo que soy malo Y en lo que creo Que soy bueno Y en lo que soy malo Busco a gente Más inteligente Que yo que la haga Yo no sé administrar Muy bien No me gustan Los números De texto Matemática Lo he visto Como un demonio Al problema Y a álgebra Y a andetimética Toda mi vida Entonces yo sé Que en eso No soy bueno Y mi esposa Me ve a veces sacar Dos por tres En una calculadora Y me dice Dos por tres Dante seis Sí, pero yo quiero Estar seguro ¿No es cierto? Es así Y si ustedes me ven Dicen No puede ser Un tipo Que parece inteligente Pero hay cosas Que yo ya decidí Por mi salud mental Que no soy bueno Hay cosas Que no soy bueno Me cuesta horrores Y esto va en demérito A mí Retener los nombres Ay, me cuesta horrores Entonces Mi esposa me enseñó Una técnica Tengo que relacionar La persona Con el nombre Con algo Por ejemplo ¿No? Este A ver Mario Dice Acordate de María Y ahí te vas a acordar De Mario Entonces yo más o menos Me hago una Una suerte De Pero a veces Entre que empiezo A resolver el problema Y miro en la cara Del tipo Digo ¿De quién me tenía Que acordar? Y me mira Entonces yo sé Que soy malo Y entonces empecé A decir Mi estimado Mi querido Mi amigo Y entonces De ese modo Porque viajo Por muchos sitios Y la gente Me habla Como que nos conocemos De toda la vida Pastor ¿Se acuerda de mí? Me dice Yo tengo la menor idea Porque me está hablando Como que nos criamos juntos Y siempre le pregunto ¿Cómo está todo por allá? Porque cualquier persona Tiene un allá Bien ¿Y cómo van sus cosas? Porque cualquiera Tiene cosas Y así puedo mantener una charla Y así puedo mantener una charla Más o menos civilizada Pero yo ya sé Cuáles son mis limitaciones Y sé en qué Yo puedo ser bueno Pero eso surge de preguntas Que yo me hago A ver Yo lidero La gente me sigue Yo le hablo a la juventud La juventud me escucha Yo oro por la gente La gente recibe Entonces me voy haciendo Una serie de preguntas Que me van ubicando En tiempo y espacio En aquello para lo cual nací No te pongas a crear una empresa Si nunca creaste una empresa Y si no te hace latir el corazón Y si cada empresa Que intentaste formar Fracasó Porque a lo mejor Dios no te está llamando Para formar una empresa Dios no te está llamando Esencialmente para eso Y entonces hay un montón de gente Por la vida Que está en el sitio equivocado En el lugar inadecuado Porque no sabe Para qué se le dio El aceite Dios te ha llamado Para algo puntual Y la vida se te va a escurrir Entre los dedos Si no descubres Para qué Ese llamado puntual Para qué se te dio el aceite Les hablo a los que están Muy cansados Físicamente y espiritualmente Hoy Y dicen Yo tengo un cansancio mental Me duelen los huesos Y no sé por qué Vengo a la iglesia A cargar las pilas El miércoles Ya no puedo más A esa gente Les quiero decir De parte de Dios ¿Sabes por qué estás cansado? Porque no estás enfocado En aquello que Dios te llamó Hay algo Para lo cual Dios te creó Desde tus genes Y en eso eres muy bueno Pero estás Haciendo como pulpo Un montón de cosas Y no puedes hacer todo Hay cosas que le tienes Que dejar a Dios Decía mi papá siempre El que se mete a Redentor Termina ¿qué? Crucificado El que se mete a Redentor El que quiere hacer Todas las cosas Termina crucificado Y yo quiero que pienses Si no estás cansado Porque a lo mejor Estás haciendo Un montón de cosas Que Dios no te llamó a hacer Y por eso La unción no fluye El momento que yo me siento Más ungido De parte de Dios Es cuando estoy haciendo Aquello para lo cual Dios me llamó Sé que estoy en el hueco De la mano de Dios La semana pasada Yo estaba en Kansas Termino de predicar Me subo al automóvil Del hermano Que me llevaba al hotel Y el celular suena Insistentemente Y era mi esposa Era Liliana Que estaba llorando Y dice Dante Dante Tenía como una crisis De nervios Y me dice El bebé se cayó Del segundo piso Se cayó Nosotros le decimos En Argentina El primer piso Pero es la planta alta ¿no? Se había caído de las escaleras Había rodado por todas las escaleras Y había quedado todo Torcidito así Y ella vio ese Primero sintió los golpes Y después vio ese cuadro Del niño Todo doblado allá Y pensó Se quebró Se lastimó Entonces cuando lo fue a agarrar En ese momento Me marca el número telefónico Me dice Tengo temor Porque el niño Bostezaba mucho Bostezaba mucho Y si se duerme Puede terminar en un coma Inducido O puede no despertar Entonces me decían No quiero que se duerma ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo estaba en la otra punta En el centro del país En ese momento Nos calmamos los dos Y empezamos a orar Liliana me dice Vamos a orar Y yo oré de este lado del teléfono Y oramos juntos Para que Dios Toque a Jason Y yo tenía una angustia Para que Dios lo toque Para que lo bendiga Pero lo que me vino a la mente Esto se lo conté a la gente Del seminario el jueves Lo que me vino a la mente De inmediato fue Yo estoy en el centro De la voluntad de Dios Y mi esposa también Y cuando uno está En el centro De la voluntad de Dios Estás ungido Para una tarea puntual Y específica Y nos quedamos tranquilos De que si yo me ocupo De la viña de Dios Dios se va a ocupar De mi viña ¿Sí o no? Si tú te ocupas De las cosas de Dios Ahora este es el punto Si te ocupas De las cosas de Dios Dios se ocupa De tus cosas Pero saben que se me cruzó Ya cuando todo se había calmado Cuando volví a llamar Más tarde a mi esposa Y me dijo Ya está bien El niño no sufrió nada No tenía golpes Moretones Cuando me fui a la cama Tarde pensé Que terrible debe ser Estar fuera de la voluntad De Dios Y que pase algo así No porque Dios Va a hacer que tu hijo Se caiga de la escalera No Porque vivimos En un mundo natural Donde uno puede chocar Donde por más que uno Maneje prudentemente Viene alguien medio loco Borracho Y te lleva por delante ¿Qué nos hace estar tranquilos? Saber que uno está En el centro De la voluntad de Dios Ahora salir de la mano De Dios Y que tu esposa Te diga El nene se cayó Y uno sabe Que está haciendo Cualquier cosa Menos lo que Dios Le mandó a hacer ¿Saben el terror Que debe producir eso? Porque a mi Lo que me tranquilizó Inmediatamente dije Señor Yo te estoy sirviendo Acabo de ministrar Ahora en cáncer Miles de personas Recibieron tu unción Y tu gloria Y cayeron ahí al frente Y la gloria Y lloraban Y se arrepintieron Señor Yo te he estado sirviendo Cuida de los míos Y supe que el Señor Me dijo Por supuesto Ese es el trato Que tenemos Ahora y si yo En vez de estar ahí Hubiese estado en Las Vegas Jugándome unas fichas O unas monedas Si en vez de estar ministrando Si en vez de estar ministrando De mujer No esperen No esperen No esperen Esperen ¿Se acuerdan cuando Jesús Se perdió Durante tres días De camino No se habían dado cuenta Los padres de Jesús Que se había perdido Cuando tenía doce años Cuando regresaron Jesús estaba en el templo Con el niño Jesús Regresa a tu casa Y haz las cosas bien Ese es tu primer ministerio Para que Dios Te dé una unción puntual Unge a los tuyos Bendice tu familia Cúbrelos ¿Qué te hace pensar Que te van a querer En Tijuana Si no te creen En la sala de tu hogar? Porque algunos dicen Yo tengo el deseo Misionero De ir a los que están Allá en Tijuana Pero en tu casa ¿Eres un misionero? Digo, pregunto Porque algunos son Misioneros afuera Y no acá ¿Qué te hace pensar Que Dios te va a usar En Tijuana Cruzando la frontera Si tu esposa te detesta O tu esposo No te soporta O tus hijos Te faltan el respeto Entonces Antes de que Dios Me levante a las naciones Yo tengo unas ovejas Que cuidar Si no, Dios No me va a dar más ovejas Yo tengo que hacer Las cosas bien Cuando decimos Iglesia Cásense Los que están En unión libre No es porque Ya lo aclaré Hace dos domingos No es porque La nueva ley Es porque yo sé Lo que es estar Bajo la bendición De Dios Y sé también Lo que es estar Fuera de la bendición De Dios ¿Quién no quiere La bendición de Dios? Es que yo sueño Con un gran casamiento Si estás en pecado No vas a tener Ya el casamiento De la cenicienta Lamento decírtelo Pero si estás en pecado Tienes que huir Del pecado Rápido Como sea Te casas bajo un árbol Pero ya Porque estar bajo La fornicación Hace que te pueda pasar Lo que nos pasó A nosotros Con nuestro niño O lo que sea No quiero asustarte Lo que quiero decir es Que sepas Que todo lo que te ocurre Está bajo la protección De Dios Si no estás bajo La protección Del pecado Me están siguiendo Pero Dios es amor Dios es amor Pero no puede ir En contra de su ley Yo puedo ser El hijo del juez Pero si yo Se los dije Hace dos domingos Yo puedo ser El hijo del juez Pero si yo mato a alguien Mi papá me dice Mira yo soy juez De la nación Todo lo que vos quieras Pero tenés que ir preso No puedo ir En contra de la ley Y el mismo Satanás Va a la presencia De Dios Y le dice Ey 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 No puedes bendecir Este matrimonio Porque están en fornicación Están juntados En unión libre Entonces yo le digo A la gente Vamos a solucionarlo ¿Cuál era el problema? El dinero Vengan que le damos La bendición Y cásense Bautícense Hagan las cosas bien Sé fiel con tus diezmos Y probadme Si yo no reprenderé Al devorador por ti Si yo no reprenderé Al devorador por ti ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Entonces yo digo El Señor peleó por mí Porque yo soy fiel Yo sé lo que es Estar bajo la bendición Sé lo que es Estar bajo la gloria de Dios Yo voy ahora a Quito Voy a Guatemala La otra semana Y yo voy a estar En cruzadas O en congresos Y cuando yo me paro Sé que La unción desciende Dios cuida a mi familia Dios cuida mis finanzas Ahora para eso Tengo que hacer las cosas bien Y por eso le decimos A la iglesia Cásense Los que no están casados Hagan las cosas bien Los que están teniendo Relaciones sexuales Y son novios Terminen con el pecado Es que la amo Preferible perder a novia Irte solterón al cielo Que casado Irte al infierno O teniendo relaciones Irte al infierno Pero sean radicales Cero tolerancia con el pecado ¿Por qué? Porque necesitan La bendición de Dios Lleguen temprano O no lleguen Lleguen temprano Diga Tenemos que estar temprano Como cuando vamos A la compañía Para que Dios nos hable Y no porque El pastor quiere ver La iglesia llena temprano Porque yo sé Que la puntualidad También es integridad Y la impuntualidad También es un pecado Y Dios dice Yo te voy Estoy probando Las cosas pequeñas Si quieres una gran misión Yo estoy viendo Cómo te comportas Cómo haces Cómo son tus domingos Por la mañana Cómo es tu vida En lo privado Cómo es tu vida íntima Dios lo ve todo Ustedes dicen Dios no se me Yo no pensé Que Dios se metía En esas cosas Dios ve Lo que tú navegas Por internet Dios ve Los sitios Que tú visitas Necesitamos Gente que tome El ministerio Con seriedad ¿Para qué? Para que la bendición De Dios Esté sobre ellos Y esté sobre la iglesia Y esté sobre la catedral Y la unción Sea pura Cuando lo creen Díganme A ver Muy bien Damas y caballeros Llegamos al final De otro programa Más de Dante Geberleit Desde la catedral De cristal De Garden Grove Estamos muy felices De verdad Con todo lo que está Ocurriendo Con el crecimiento Con este avivamiento Histórico Que está ocurriendo En el sur de California Por eso hemos denominado Esto que algo histórico Está ocurriendo En la catedral De cristal Tienes que venir A conocer este lugar Estamos pegadito A Disney Nada menos Y además Estamos en una zona Extraordinaria En Garden Grove Realmente Un jardín Que desearías conocer Te quiero invitar Quiero estrechar tu mano Me encantaría conocerte Desde cualquier parte del mundo Que nos estés mirando ahora Cualquier parte de Asia De América Latina De los Estados Unidos Acércate Haz planes Para estar aquí Con nosotros En la catedral de cristal ¿Quieres más información? Puedes ingresar A nuestro sitio www.catedraldecristal.org Toda la información Todo lo que necesitas Para que nos podamos ver Estrecharnos Fundirnos En un caluroso abrazo Y que nos cuentes Lo que Dios ha hecho En tu vida Chao Hasta la próxima Esto fue